La amistad es simple, se está o no se está. Tenés amigos que están todo el tiempo físicamente encima tuyo, a través de un mensaje de texto o a través de una llamadita de teléfono. Yo, por ejemplo, soy un amigo de esos que toma distancia por un tiempo, no por un motivo particular, sino porque mi personalidad es así, simplemente tiendo a aislarme, pero no significa que no los quiera ni los aprecie. Sin embargo, este bueno, nada, se los quiere mucho, se los quiere a todos por igual, a los amigos que no están, quiero decirles que se queden tranquilos, que obviamente nos vamos a volver a encontrar, así que vamos a poder volver a compartir con nuestras almas nuevas vivencias. Yo qué sé, ellos están viviendo con nosotros a través nuestro, un montón de cosas nuevas, así que bueno, que no se preocupen, que en el fondo y en el fin todos terminamos conectados. La amistad, a mi modo de entender las cosas, es y es estar ahí para esa persona, por lo que es, y estar ahí para esa persona es lo que necesite en cualquier momento malo o bueno, saber brindar un consejo, eso es básicamente la amistad, o sea, estar y ser significativo para la otra persona. El día del amigo y para los amigos está siempre, pero tiene que haber un día donde además del fulbito, de los fines de semana y del asado, de vez en cuando, tiene que haber un día especial. Por eso está bueno que en la Argentina, como en otros países, se salude de corazón y se festeje. Por esto y mucho más, que con palabras no puedo expresar, para los amigos, para los que están, para los que no están, para los que van a estar en algún momento de mi vida, les digo que mi corazón está abierto a ellos, que los quiero mucho, que si nos hemos topado en la vida, es porque estábamos destinados los unos a los otros. Así que les deseo un feliz día del amigo y felicidades para todos y también a quienes se nos fueron al cielo, pero que aún siguen siendo parte de nuestro entorno. Feliz día amigos, les mando un abrazo enorme, los saludo con mi corazón.